¿Qué es el futuro de los Estados Unidos? Todos seremos minorías en los Estados Unidos y Chicago representa precisamente esa diversidad. Nuestra siguiente entrevista es con alguien que representa en muchos sentidos a Chicago. Chuy García trabajó por la ciudad en la década de los años 80 y desde el 2019 es congresista por el estado de Illinois. Él ha peleado como pocos por una reforma migratoria, un tema que casi ha desaparecido en la discusión política y en los medios. Así fue mi conversación con Chuy García. Pongruista, gracias por estar aquí. Bienvenido. Hemos pasado unos meses increíbles, un intento de asesinato en contra de Donald Trump, un presidente que iba a ser candidato a la presidencia y que de pronto tiene que hacerse a un lado. Usted fue de los que presionó a Biden para que dejara la candidatura. ¿Lo resienten en la Casa Blanca por lo que usted hizo? Yo creo que ahora no, quizás inicialmente sí, porque fue decirle a alguien que respetas, a alguien que has elogiado, reconoce las contribuciones que se hicieron durante los últimos cuatro años, hechos históricos. No fue fácil. Y finalmente, sabiendo que íbamos a ser anfitriones de la Convención Demócrata en Chicago, ¿de qué forma hacerlo lo más respetuoso posible? ¿Usted creía que con Biden iban a perder? Sí. ¿Con Kamala siente algo distinto? Siento un cambio dramático, el entusiasmo, la energía, la movilización de miles de personas y voluntarios. Lo que se ha recaudado financieramente no tiene precedente. Y lo que ha ocurrido durante el último mes es revolucionario, extraordinario, algo fenomenal en la historia. Las encuestas subiendo usted. Y las encuestas subiendo, así es que hay gran promesa y la posibilidad de llevar a cabo un triunfo han mejorado para la presidencia, para la Cámara de Representantes y el Senado también. ¿Puedo hablar de las críticas a su partido? Claro. En México usted y yo decimos a calzón quitado. Así es. Ok. Las críticas a su partido es que en el voto hispano lo han ido perdiendo. La última encuesta de Univision tiene 55% del voto para Kamala, 38% para Donald Trump. Otros presidentes, por ejemplo, Barack Obama, estaban por arriba del 60%. Ustedes han ido perdiendo el voto latino. ¿Por qué? En primer lugar, creo que la polarización general entre la población es reflexionada en el voto latino a la misma vez. Y creo que hay ciertas cualidades que han hecho a Trump atractivo para latinos, especialmente los hombres. Su machismo, su confianza, su certeza, su forma de hablar y conducirse, creo que son factores. Pero ahora el contraste es más claro y más sencillo. ¿Crees tú en el futuro y en el optimismo y en la diversidad o crees en el resentimiento y todas las quejas y la versión muy fatalista de lo que en el mundo en que vivimos? Pero usted es de los rebeldes, congresista. Usted ha dicho claramente, y lo cito, que ha sido un error del partido el alejarse de la reforma migratoria, alejarse de la legalización. ¿No han perdido ustedes el debate migratorio? Todos hablan de control en la frontera. Nadie está hablando, excepto ustedes y unos pocos, de la legalización. ¿Por qué? ¿Por qué soltaron el tema? Los republicanos, hasta cierto punto, con gran éxito, porque hablan unidos, aunque lo que digan sean falsos, aunque lo que digan solamente ataca y no propone soluciones concretas al tema migratorio. Hemos caído en una situación donde tenemos que apoyar a un proyecto de ley que está estancado en el Senado como una solución, pero esa solución es mucho más de lo mismo de medidas que no han funcionado en la frontera y en contener la inmigración. Hay que llegar a la raíz de lo que fuerza a la gente venirse a los Estados Unidos. Solamente cuando hagamos eso, tenemos una posibilidad de, a largo plazo, asegurar que haya inmigración ordenada y controlada y justa. Donald Trump y J.D. Vance proponen deportar a un millón de inmigrantes indocumentados durante los primeros días de Donald Trump si regresa a la presidencia. La operación White Pack, 1954, hizo eso mismo y fue una tragedia a nivel nacional, con una conmoción dentro de la comunidad latina. ¿Qué pasa si gana Trump y quiere deportar a un millón de primera vez? Creo que va a ser muy difícil que él realice esa visión. Creo que lo está haciendo como un tipo de populismo para satisfacer a su base y para satisfacer también a quienes han perdido la perspectiva y la complejidad de por qué inmigra la gente y por qué quiere venir a este país. Cuando retornemos a esas realidades y la realidad de que necesitamos quien haga el trabajo en la agricultura, quien cuide a nuestros niños, quien cuide a la gente de la tercera edad, podemos ver que a todos nos va a afectar y que necesitamos más inmigrantes, pero hay que hacerlo ordenadamente. O sea, que usted no cree que va a deportar a un millón. Yo creo que no. Y yo creo que si lo intentara, que sería el fin del Partido Republicano, por el crecimiento de la comunidad inmigrante y del voto latino en particular. Déjeme terminar con esto. Lo que yo me llevo de Chicago, sí, es un abrazo maravilloso de la comunidad latina. A donde voy, todo se ve muy bonito, pero cuando se mete uno detrás, es puro trabajo de los latinos, en limpieza, en los restaurantes, en la convención, en seguridad. Hay latinos por todos lados. Hábleme de Chicago. Chicago tiene vitalidad por la fuerza laboral, por el talento, por las ganas que trae la comunidad inmigrante a esta ciudad. Por eso somos la ciudad santuario más vieja de los Estados Unidos. Aquí la retórica anti-inmigrante no funciona. Tenemos el compromiso, hemos dado la bienvenida. A veces es difícil. Yo, a una cuadra de mi casa, tengo un albergue. Estuvo otro albergue a tres cuadras de mi casa. La gente respondió positivamente. No con mucho entusiasmo de decir, ay, qué bueno que hay más gente aquí, pero entendían que teníamos una responsabilidad moral de dar el abrazo a quienes necesitan nuestra ayuda. Por ejemplo, en este bote es por vida de un chileno, un latino. Y al final de cuentas, ¿cree usted que Chicago es el futuro? Es decir, el futuro de Estados Unidos es este. Es una ciudad cosmopolita. Una tercera de la población es latina, otra afroamericana, otra europea y asiática, sin duda alguna. Así es que esto es muy positivo que la convención esté aquí, porque Chicago representa el presente y el futuro. Qué buenas pizzas, pero qué buenos tacos. Así es. Fantástico. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. 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 Y si quieren oír más entrevistas como esta, las pueden ver en Al Punto cada domingo a las 11 de la mañana, 10 Centro, por Univision. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.